Hola que tal nuevamente amigos, soy TF8F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos luego de varios rumores se hizo de manera oficial porque el piloto británico Lando Norris renueva con el equipo McLaren luego de la amenaza del equipo Red Bull Racing y también de otro más como el equipo Mercedes Benz y bueno, como sabemos el piloto inglés llegó a un acuerdo para seguir por diversos años más en el equipo McLaren y bueno, desde el conjunto con cuartel general domicilio de Don Woking muestran satisfacción por mantener a su piloto oficial y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos el equipo McLaren dejó públicamente claro que su objetivo era conseguir cuanto antes la renovación de su piloto oficial o sea Lando Norris y bueno, pese a poseer aún dos años más de contrato, sabían que el mejor momento para conseguir su obtención era ahora y así lo lograron y bueno, ante la contanta amenaza por parte del equipo Red Bull Racing por arrebatarle su piloto oficial McLaren decidió curarse en salud y renovar al piloto británico Lando Norris y bueno, la duración de su contrato es indefinida donde únicamente explicaron que se mantendrá junto con ellos más allá de la temporada 1025 algo muy similar que ocurrió recientemente con la renovación de Charles Leclerc con Scurie Ferrari y bueno, con esto, los del equipo con cuartel general domicilio de Don Woking mantendrán a su dupla de pilotos oficiales la cual considera la mejor de la parrilla al menos hasta la temporada 1026 año en el que vence el contrato de el australiano Oscar Piastri luego de que firmara la extensión de su contrato en el reciente Gran Premio Japón y bueno, es una gran sensación quedarme en Woking, eso declara el mismísimo Norris en el comunicado oficial de McLaren y bueno, he crecido con McLaren y me siento como en casa aquí el equipo es como una familia para mí el viaje hasta ahora ha sido emocionante hemos tenido altibajos pero la temporada pasada demostró nuestro deseo de volver a competir en la parte delantera en la parrilla el trabajo que Zach, o sea, Zach Brown, Andrea, o sea, Andrea Estela y todo el equipo que han realizado durante el último año ha sido increíble confío en luchar por la victoria con McLaren estoy emocionado por crear más recuerdos increíbles y seguir trabajando duro con todo el mundo en MTC durante los próximos años afirmó el mismísimo Norris y bueno el CEO del equipo domicilado en Woking, o sea, Zach Brown, ya declaró públicamente que era prioritario para el conjunto domicilado en Woking conseguir la renovación cuanto antes bueno, dicho y hecho, en el conjunto papaya eran eran conscientes de que luego de su gran año, la reciente temporada 1023 era el mejor momento para convencerle y así lo consiguieron y bueno estoy encantado de que continuemos nuestra relación con Lando durante muchos años eso comentó el magnate estadounidense al anunciarse este acuerdo ha sido un viaje fantástico durante los últimos seis años y él ha demostrado un compromiso y un deseo fantástico para hacer avanzar el equipo y devolver a McLaren a la parte delantera de la parrilla la temporada pasada vimos el papel fundamental que jugó Lando con el impresionante cambio de los resultados estoy deseando continuar con este impulso hacia adelante junto con muchos más podios eso continúa el mismísimo Brown y bueno por su lado Andrea Stella también se muestra extremadamente contento por el trabajo por el anuncio eso quiere decir y bueno el dirigente italiano ya lavó a su piloto oficial en diversas ocasiones y continuará teniéndolo bajo sus órdenes por muchos años más y bueno me complace confirmar me complace confirmar la ampliación de nuestra asociación con Lando con un contrato multinual más allá de 20-25 esto refleja el compromiso y la confianza que tenemos juntos con nuestra ambición compartida de volver a ganar campeonatos en el futuro eso aseguro para puntuar y bueno Lando ha crecido como piloto y como persona desde que se unió inicialmente a McLaren en 2017 impresionó la temporada pasada desempeñando un papel importante en nuestro progreso durante todo el año asegurando 7 podios con muchas conducciones fantásticas junto a Oscar nuestro emocionante nuestro emocionante o sea junto a Oscar nuestra emocionante pareja piloto jugará un papel fundamental nuestro objetivo de avanzar hacia la parte delantera de la parrilla han impresionado en su primera temporada juntos y estoy deseando continuar el duro trabajo con ambos en este emocionante viaje eso apuntó el mismísimo Estela para finalizar y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao